La Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México informó que hasta el momento no hay evidencia de que los animales silvestres propaguen COVID, por lo que los ejemplares de los zoológicos de México no serán vacunados contra el virus. El presidente de las CAM, Ernesto Zazueta, indicó que efectivamente se ha notificado que hay animales infectados por coronavirus en todo el mundo, pero enfatizó que en muchos casos no se tiene certeza de que se trate del virus por SARS-CoV-2, pues precisó que hay muchos tipos de coronavirus y recalcó que no son los animales silvestres ni domésticos los propagadores de este mortal virus. Finalmente, el presidente de las CAM señaló que todos los zoológicos, creaderos y acuarios de México continuaran con estrictos protocolos de prevención del virus. Por supuesto, entre los visitantes y los trabajadores, pero también hacia los animales. Informó por El Capitalino, Cassandra Cureño.